hola compañeros aquí frank el alquimista locos hoy os voy a preparar una recetita vale va a consistir en una recetita de frutales fresquita con una cremita de naranja y una cremita de raspberry para que veáis tenemos aquí el aroma el orange mandolín no perdón el orange cream perdona la cremita de tpa de naranja aquí tenemos el de raspberry la frutilla raspberry también de tpa muy fresquita y la cremita de también de tpa de raspberry cream como lo vamos a hacer lo vamos a hacer en un bote como veis aquí este es de 15 mililitros vale con pipeta y esto me lo sanan esto me los han enviado hoy de la página de smoking spain en una página cojonuda y además también me han enviado no sé si lo veréis esta base de una abuela espérate a ver si la podéis ver mejor es una base 70 30 vale de dvd de pg de 70 y 30 de vg vale acero de nico de nicotina entonces es la misma que la que tengo aquí vale lo que pasa que está así en 4 está sin eso y diréis porque tienes este vaso este vaso es por lo siguiente yo muchas veces vale son manazas lo tiro y ya más de una vez se me ha volcado un bote vale y más jodido entonces bueno pues tenemos ya todo preparado pues no lo que es lo que es la doble de los porcentajes de cada aroma pues bueno yo creo que los aguas como digo ya嘛 lubrio sabes hay por ahí un listado de los aromas de tp a el recomendado porcentajes recomendados que hay o sea que dan vale el fabricante normalmente está entre un 5 y un 15 por ciento vale pero bueno yo hay veces que lo hago incluso más bajos más altos de 15 nunca llegó dieta no suelo llegar pegamos vamos a empezar con yo creo que es indiferente no yo creo que voy a echarle de del aroma de raspberry de tp a le voy a echar como que si te digo la verdad voy a echar un mililitro a ver si pilla un mililitro sería un 10 por ciento o sea quiero que sepa que sepa fuerte aunque también si le echo lo puedo echar esto es para un bote de 15 o sea que en realidad es como si lo estuviera haciendo para un bote de 10 normalmente lo suelo hacer para un bote de 10 pues le voy a echar un 8 por ciento yo creo vale aquí como veis tenemos más de 8 pero le voy a dar la luz porque no tengo el pijo quiero ver un poquillo vale entonces sí aquí tenemos casi el 8 voy a bajar un poquillo vale no sé si lo vais a ver como un 80 perdonad mi primer vídeo vale haciendo esto vale cogemos vale le echamos un 8% sería en 08 yo suelo hacer esto vale por si se ha quedado algo de liquidillo en la en la esta vale aquí tenemos un 8% de esta ya le cogemos le ponemos el taponcete le pongo el taponcete y este ya esta vamos a coger no es bueno que le de la luz a los liquidines sí que le voy a tener que pagar vale eh del del suite vale y este de de TPA del rugby suite le voy a echar como quiero que sepa bastante voy a echarle un 5% a ver vamos a ver un 5 no incluso más le voy a echar un 6% un 6% un 6% más o menos una cosa por aquí vale este es un 6% vale que esto viene aquí y aquí hago lo mismo raca raca voy a limpiar la la esta vale una vez que eso ahora vamos a echar de del del de la Nascrim voy a echar un 5% hemos dicho que se me ha olvidado como siempre vale nunca me lo apunto ese es un problema y de los gordos además hemos dicho que de de el del de la Nascrim vale vamos a poner un 5% del 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 de la Nascrim hemos dicho que hemos puesto un 7% un 6% bueno y del de la Nascrim un 8% un 8% vale un 8% para para 10 mililitros o para 15 se puede hacer para los dos si son de 15 pues para 15 pues esto se suma esto da un 20% o sea un 20% de que se lo teníamos que restar a la base vale si la base son 15 mililitros pues el 20% son 2 mililitros vamos estos son 2 mililitros vale 2 mililitros de aroma porque es total un 20% que sería vale y esos 2 mililitros hay que restárselos y hacemos una esta de 10 un bote de 10 pues habría que restárselo a los 10 mililitros es un bote de 15 a los 15 mililitros en total nos quedaría 13 mililitros vale 13 mililitros de base que es de esta pero antes voy a ponerle este que es el el orange king vale hemos dicho que vamos a ponerle un 5% 05 a ver que no coja aire darles unos golpecitos de vez en cuando ahora que es que no la tenía bien puesta 05 o más o menos pues que como se ven tan mal estas jeringuillas macho más o menos pues será por aquí vale 5 vale cogemos y lo echamos vale y hacemos lo mismo cogemos vale y por si se ha quedado algo en la normalmente se queda algo en la jeringuilla pues yo lo que hago es darle así golpecitos para que baje vale y limpiar la jeringuilla claro o la limpiamos esta jeringuilla que es de aquí con este botecete que vamos a hacer ahora vamos ahora vamos a moverle vale antes de echarle la base cogemos lo cerramos movemos bien vale bien movido mmm que bien huele joder huele que vamos es una maravilla es una maravilla esto va va pues vamos a por la base pero para no estar tan tan claro lo meto ahí y ahora ahora esta sí que tiene que pillar digo ya vamos esta no tiene que tener ningún problema para pillar esta base vamos a pillar vamos a pillar como he dicho que quince ¿verdad? mililitros con lo cual nos queda doce no nos queda joder perdí el papel es trece trece mililitros vamos a ver si se va un poquito el aire que nos coja aire más o menos los cinco mililitros están por aquí vale vamos a ver vamos a ver me voy a poner la manía esa de ser un poquito manco ¿sabes? pues se dice y la lio parda y la lio parda y como no la quiero liar parda pues vale vamos a subir a tirar y vamos a por si podéis decir joder y porque no utilizas una de 10 que ya hay tranda nueva pero vamos estoy con esta de momento unos golpecitos ahí para que se pire un poquito más de 5 vale vamos a ver un poquito más vale aquí tenemos los 10 hay que echarlo despacito no hace falta echarlo a la bestia y ahora vamos a por los 3 efectivo vamos a por los 3 y ya queda poco al no ser tan con tanta ligerina pues entra mejor macho en las te digo la verdad en las estas en las agujas es que antes tenía una base 50-50 y joder macho entraba super mal aquí está el 3 aquí está el 3 vale echamos y ya vale pues aquí tenemos nuestro liquidín vamos a cerrarle estamos bien vamos a meter un poquito para que se haya salido un poquillo y agitarle vale pues aquí lo tenemos vamos a agitar vale agitaros un poquillo y bueno pues aquí tenéis el liquidín fácil así de sencillo vamos a